Después del Nacional del Club es una semana de descanso, que fue un torneo duro, así que creo que sirvió para juntar pilas y para un poco encender los motores para el Top 14 y encararlo de la mejor forma, así que con muchas ganas. Sí, creo que el ganancio es muy positivo, creo que hicimos un gran torneo, tanto a nivel juego como a nivel resultado, llevamos a la final, así que nada, muy contentos y es un gran envión para lo que viene. Fue muy duro, pero muy positivo, así que estamos contentos y nada, como te digo, con muchas ganas de encarar el Top 14 al que se clasificó directamente, así que creo que es un plus y nada, con muchas ganas. Creo que fue un acierto el tema de que los que juegan nacionales ya estén clasificados, no tienen que jugar una clasificación de Urba, porque si no el torneo se hace muy largo, el año se hace demasiado largo para jugadores y clubes que somos amateurs, así que eso hizo que le podamos poner foco nacional, la verdad fue un muy buen torneo para jugar, un muy lindo torneo, como te dije antes, se le pudo poner foco, se disfrutó, se jugó con todo lo que teníamos, lamentablemente nos quedamos en la semifinal, pero bueno, por suerte ahora hay revancha en otro torneo para pelear arriba. La verdad ayudó mucho a la organización, a la recuperación de los equipos, me parece que jugar una clasificación más hubiera sido muy duro para el plantel, también tener jugadores que se te lesionan, que no es fácil mantener un nivel alto tanto tiempo, me parece que este formato ayudó a todos y la verdad que está muy bueno. El año pasado fue muy largo, muy intenso y terminamos muy cansados, este año este nuevo formato es espectacular, mucho más competitivo, y se le pudo dar mucho más importancia a los dos torneos, cosa que el año pasado por ahí se complicaba. Arranca un torneo nuevo, con muchas ganas de jugar, nos preparamos de igual forma que en Nacional de Clubes, creo que terminó, y ahí ya en poco tiempo ya con la cabeza puesta en lo que va a ser el 2-14, que va a ser muy duro.